¿Y qué? Quizás la primera derrota sí Pero las otras, tío La última derrota, tío Es que yo no tenía No tenía nada que hacer Pero nos vamos a olvidar de eso, ¿vale? Aún tenemos por conseguir El cofre mágico 25.000 de oro Y lógicamente la bruja nocturna, ¿no? Así que vamos a volver a intentarlo Y a ver qué sale ahora Las gemas las tengo para esto Para intentar conseguir legendarias Cuando pongan desafíos de estos Así que no hay ningún tipo de problema en gastarla Vamos allá Vamos allá con la primera A ver si esta vez tenemos un poco más de suerte Estamos... Es domingo Estamos a las 11 menos cuarto A ver si toca ahora Vamos a pillar ahí los espíritus de fuego Me gusta la princesa Aunque la mosquetera La mosquetera tiene algo suyo también Voy a pillar, yo creo, un megasbirro Voy a pillar, yo creo, un megasbirro Y el rayo El rayo sin duda Rayo... Bruja rayo, ¿no? Es automático, ¿no? Bruja rayo Y como me junte doble bruja Pues doble bruja al suelo ¿De qué te ríes? A mí no... No es que me haya hecho especial gracia, vaya Voy a tirar los bárbaros aquí Vale Vamos con... Vamos con el ariete ¿Por qué no? ¿Le está metiendo el ariete? ¿En qué momento ha cambiado de objetivo? El rayo me lo da en el último Muy bien Muy bien, sí Ah, el rayo es el último El rayo es la última carta de todas El rayo es la última carta de todas Vamos a tirar esto aquí A ver si no le mete Vale, explota Vale, perfecto Perfecto Esa bruja me la podría haber quitado con un rayo Pero si me sale la última en la rotación Pues sí Pues igual no puedo No va a llegar el minero, ¿verdad? No va a llegar el minero a tanquear ese megasbirro Se la podría haber liado mucho, ¿eh? Se la podría haber liado muchísimo Cuidado de esta bruja Cuidado de esta bruja Cuidado de esta bruja Venid para acá Venid para acá ¿Pero cómo han caído tan rápido? ¿Pero cómo han caído tan rápido? ¿Qué ha pasado ahí? ¡Hala, hala, hala, hala! ¿Pero qué ha pasado ahí? Pero deja de reírte, tío Lo silencio, ¿vale? Lo silencio No lo aguanto No lo aguanto ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí con mis bárbaros? A ver, uno ha muerto porque el príncipe iba con la carga ¿Pero y nosotros tres? Yo estoy sin palabras, ¿eh? Completamente Estoy sin palabras Tiene todo counter No tengo cómo llegar a su torre Quitando el minero Lógicamente que si lo tiro a torre Pues va a llegar a torre Si lo tiro a torre, ¿no? No tengo cómo llegar, ¿eh? No tengo cómo llegar quitando el minero Voy a tirar el minero ahí A ver si tanquea ¿Qué va a tanquear? Si es que tiene todo counter Si es que tiene todo counter He perdido la partida Voy a meter un rayo aquí Esto está Esto está perdidísimo Me va a tirar El príncipe aquí Vamos a tirar el megasbirro ahí Que toque los huevos un poco Me voy a dejar esa torre a 1200 Me tira aquí esto No, no entiendo Ya empezamos, tío Es que ya empezamos Es que es así de claro Es que ya empezamos Dime que pilló la bruja Perfecto Ese rayo ha sido buenísimo Eso sí, no me va a servir de nada No me va a servir de nada A ver A ver la bruja A ver la bruja Joder, es que los murciélagos ¿Cómo meten, tío? ¿Han sido los murciélagos Los que lo han liado antes o qué? ¿O cómo está la cosa? Vamos a Vamos a calmarnos un poco Estoy defendiendo aquí como puedo Es que no No tengo nada que hacer No tengo absolutamente nada Que hacer Eh, veis que no tengo nada Con Con lo que llegar No tengo nada que hacer, tío No tengo nada que hacer Puedo tocar los huevos por aquí un poco Con el minero y todo eso Pero vaya que Le han dado el mazo más counter de la historia El mazo más counter de la historia Que le tiraba a Bárbaros Pues Príncipe Oscuro La bruja Vamos a verlo Es que no tenía nada Es que no tenía nada Para llegar a torre El minero El minero Era lo único que tenía Para llegar a torre Pero claro El minero no hace daño El minero Si no lo acompañas de algo El minero no sirve de nada Que el rayo me venía muy bien Sí, pero es que apenas Estaba tirando las cosas atrás Y cuando las tiraban No tenían el Ixir Porque le tenía que defender O el minipeca O uno de los príncipes O la bruja nocturna O lo que fuese Es que así no se puede empezar, tío Vaya tela Ya aviso de que es el último intento Pase lo que pase Es el último intento Voy a coger el esqueleto gigante Porque si no tengo como pararlo Es un problema Voy a pillar el tornado Por si puedo activar torre O lo que sea Y voy a coger la princesa No me gusta demasiado, eh No me gusta demasiado el mazo Torre bombardera Torre bombardera Vamos a tirar la bruja Muy bien Los paro, los paro Vale, gracias No tocan No tocan torre Vale, perfecto Vamos a tirar la princesa A ver si tiene tronco Tiene flechas Tiene salgo Tiene tronco Y tiene cohete Tiene cohete Le han metido un cohete ahí a torre No sé muy bien A qué ha venido ese cohete a torre La verdad No lo sé muy bien Tenemos mago eléctrico Tenemos mago eléctrico Vamos a matar Ni he hecho aposta Ni he hecho aposta Ni he hecho aposta He tirado a la bruja No, había tirado a la bruja Creía haber tirado a la bruja Bueno, la he tirado ahora Vale, vamos a quitar estos tres de aquí Llega torre, eh Llega torre Llega torre Llega torre La bruja está detrás Eso es torre Eso es torre Vamos a ir ya por la siguiente Vale, tira un veneno defensivo Está perdiendo muchísimo elixir ahí Está perdiendo muchísimo Muchísimo elixir ahí Me gasta el tronco, lógicamente Y ahora solo nos queda defender Solo nos queda defender No sé por qué lado va a venir Yo no tengo prisa Yo puedo seguir acumulando elixir A ver, tampoco voy a perder, ¿vale? Tampoco voy a perder Me tiene esta torre más tocada Así que voy a ir por aquí Pues me va a por el otro Pues está muy bien Está muy bien, eh Está perfecto Está perfectísimo Vamos a poner la torre bombardea por aquí Eh, pillaría el tornado Para llevar mi esqueleto gigante al otro lado Pero no No va a ser posible Eh Me da igual Eso va a caer Pero me da igual, como digo Vamos a intentar parar esto de aquí Vale Y ese Creo que está Creo que ha estado bien defendido Creo que ha estado bien defendido Vamos a forzarlo a tirar el tronco O lo que sea Vale Y Vamos a tirar Sí, vamos a ir por este lado Si me viene por este lado Pues yo te voy por este lado Tengo rotada ya la torre bombardera Esta partida está ganada ¿Veis? Ahora el que se jode Es él Ahora el que se jode Y el que no tiene nada para hacer Es él Antes era yo Vamos a... He estado a punto de meterle una torre de bombardera Ahí delante He estado a punto, tío Vale Ese lanzarrocas va a caer El mago de hielo también No, el lanzarrocas no ha caído Da igual Tengo ya otro esqueleto gigante Se queda igual Bruja Podemos meter un mago eléctrico también por aquí Míralo Justo para esa torre Madre mía Se le van a ir tres Tres coronas, ¿no? Dos Se le van a ir dos coronas Vale, bien Bien, supongo que bien Es lo que pasa en este desafío Hay partidas igualadas Y partidas que están clarísimas Quién las va a ganar, ¿no? Independientemente de la habilidad de un jugador u otro En la de antes No he tenido yo ninguna opción No tenía un mazo Capaz Con el que fuese capaz de ganar Y en este caso Era el rival el que no tenía un mazo Con el que pudiese ganar A lo mejor sí, ¿eh? A lo mejor sí Pero tampoco he estado yo muy atento No lo sé Igual el rival podría haber hecho algo más No lo sé, da igual Tenemos cofre de coronas Vamos a abrirlo Y... Gemas Gigante noble ¿Dónde es con lanza? Trío de mosqueteras Sí, bárbaros élites Vaya tela El cofre del clan es el siguiente, ¿vale? El cofre del clan es el siguiente Vamos a darle Vamos a darle Bruja Vamos a coger la bruja Antes que la torre bombardera Sabueso Sabueso o leñador Voy con el sabueso, ¿eh? No me hace gracia que tenga él el leñador, ¿eh? También os lo digo No me hace ninguna gracia Voy a coger los bárbaros de élite Por si tuviese que parar el leñador Y... Guardias Joder, guardias o barril Voy con el barril Eh... Elecciones muy potentes, ¿no? Joder Tenemos cohete Buena suerte Buena suerte De ti también Supongo Vamos con el barril Tenemos mini peca Tenemos mini peca para el leñador Igual puede venir bien Eh... No tiras... No tiras nada Te acabas de comer un daño a torre Importante El cohete no me llega para darle a la torre bombardera Y a... Y a... Y a la torre, vaya Tira un rayo Pues tengo la bruja Tengo bruja Dejad de poner mensajes Joder No sé cómo hacer para quitar los whatsapps esos Eh... 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 Los vídeos Da igual No es importante Eh... Le voy a meter un cohete ahí a la princesa Pero no Es... Bastante arriesgado Vamos a adelantar a la bruja ahí No, quizá no es la mejor opción Pero es que no sé No quiero tampoco quemar el elixir A ver Aquí te voy a meter unos espíritus de fuego Que te vas a comer muy ricos Y este leñador va a caer Y va a caer este ariete No cae de un golpe No cae de un golpe Tiene que llegar Y sigue pegando al bárbaro aquí con la furia, tío Madre mía ¿A qué me he llevado ahí, eh? Me he llevado una buena ahí Vale Voy a esperar un poco Y ahora Los tiramos ahora Estas arqueras ya no se van a dar la vuelta Y te meto la bruja nocturna aquí para reventarte esto Metir a los guardias No es la mejor opción, eh? Para nada Creo que no es la mejor opción Vamos a ver ahí qué podemos hacer No vamos a hacer mucho, ¿no? No tiene pinta ¿Podemos meter? Yo creo que sí, ¿no? Unos bárbaros de élite Voy a meter bárbaros de élite Sobre todo para rotar Se va a desviar uno Se va a desviar uno Se va a desviar uno Y eso es torre Eso es torre Ha puesto mal la torre, eh? No sé si lo ha hecho a propósito o no Pero Lo que está claro es que lo ha puesto mal De momento no tengo necesidad de tirar el sabueso Y no lo voy a tirar, la verdad Vale, a ver, a ver, a ver Bien, bien, bien Le ha dado al guillete Le ha dado al guillete Y ahora la bruja va a parar eso Va a parar eso la bruja Va a parar eso bien, 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 bien No, no tan bien, no tan bien Vamos a tirar el sabueso Vamos a tirar el sabueso Porque va a hacer Va a hacer falta Eh... Va a hacer falta tirar la segunda torre Eso seguro Vale Podría meter un cohete aquí Quizá algo Precipitado Bueno, le mato a las arqueras Yo creo que... No ha estado mal ese cohete, yo creo, ¿eh? Yo creo que no ha estado mal ese cohete Se crea su torre a 1500 Esta princesa que me va a tocar los huevos Me va a tocar los huevos Y ese mini P.E.K.A. lo va a defender, ¿verdad? Va a gastar el Ixir en defender ese mini P.E.K.A. Efectivamente No puedo tirar nada ahí A ver, él no me ha tirado torre Pero tiene el rayo Efectivamente Eh... Le saco el Ixir, ¿eh? Le saco el Ixir, ya lo digo Lo aviso Le saco bastante el Ixir, de hecho Le voy a meter un cohete aquí a esto Ahora en cuanto puede Le voy a meter un cohete aquí Y esto... Esto va a ser... Va a ser una victoria Va a ser una victoria, evidente Está en un cohete, si no me equivoco Está en un cohete, si no me equivoco Así que no va a haber problemas para ganar la partida Vale ¿Podemos meter otro sabueso? Sí, voy a meter otro sabueso Es que apenas tiene cosas para pararme el sabueso A ver, ojo cuidado, ¿eh? Ojo cuidado con estos, ¿eh? Ojo cuidado con estos Ojo cuidado con estos Ojo cuidado, ojo cuidado Que se... Que se me va la partida No sé qué estaba haciendo Se me ha ido la cabeza, ¿eh? Se me ha ido la... Joder, casi pierdo la partida, ¿eh? Porque la princesa se ha puesto a disparar a... A lo que había arriba Que no sé lo que era Porque si la princesa llega a disparar a Torres Se me va la partida, ¿eh? Lo que ha faltado Madre mía Vamos a olvidarnos esa partida Pekka o Globo Voy con el Pekka Espero tener... Espero que me tenga algo para parar el globo Verdugo agorda de esbirros Vamos con el Verdugo Que además nos va a servir para parar ese globo Me desvirro Mago de Hielo Vamos con el Mago de Hielo Y aquí vamos a ir con la mosquetera Eh... Mazos aéreos Mazos aéreos ambos Bueno, yo tengo el Pekka Pero en general es un mazo aéreo Del suyo como el mío Tenemos Príncipe Oscuro Príncipe Oscuro es buena combinación con el Pekka Es una buena combinación Vamos a tirarlo por aquí Vamos a ver qué tira Tira la bruja Tengo yo la bruja nocturna Vale No me parece mal Tira ahí el Mega Esbirro Vale Ese Príncipe Oscuro Lógicamente no llega a nada Y vamos a ir tirando el Verdugo Quizá me... Quizá no debería haber tirado el Verdugo No lo sé Bueno, tengo la mosquetera realmente Tengo la mosquetera para parar el... Tengo la mosquetera para parar el globo Y a esto voy a esperar a que lo revienten Tenemos un buen counter aquí Un buen counter push Vamos allá Vamos a ver dónde llegamos con esto El problema era ese El problema era evidentemente ese Voy a meter un Pekka Voy a meter un Pekka ¿Por qué no? No me está tirando el globo La otra del Firro se ha caído ahí con el Verdugo Creo que le saco el Ixir, eh Creo que le saco el Ixir y además tengo un Pekka ahí en la arena Me he tirado una brujilla Bastante pesada esta bruja Vamos a tirar esto Y vamos a acompañar con un Mago de Hielo también Vamos a meter un tronco Es bueno el tronco Es bueno el tronco Esos caen Y vamos a ver Porque esa bruja va a caer Esa bruja va a caer Está tanqueando el Minipeka El Príncipe Oscuro está golpeando Y ese Pekka va a llegar Ese Pekka va a llegar Ese Pekka ha llegado Ese Pekka ha llegado Ha golpeado una vez Ha golpeado dos veces Y se le va a la torre Bien Él no me ha tocado todavía Y ahí está metiendo la torre del rey El Príncipe Oscuro No me ha tocado todavía Tiene globo Y yo tengo el cañón Tengo una estructura además Que puede desviar el globo Creo que esta partida la tenemos bien Creo que esta partida sin duda la tenemos bien Vamos a ir metiendo un Pekka por el otro lado Y a ver Tiene bárbaros ahí Pero estos bárbaros no van a ser un problema Para nada Para nada De hecho De hecho no van a llegar Tiene Ariete Vamos a parar el Ariete No quiero que me golpee la torre El cañón sobrevive Perfecto Es que esto Lo que no sé Por qué está tardando tanto En meterme un globo Que tengo como parárselo También lo digo Pero no sé Lo más normal Es que hubiese metido yo un globo Aquí no paran de caer No paran de caer tropas Vamos a meter otro Príncipe Oscuro aquí Vamos a meter otro Verdugo Madre mía Qué ataque se le va Qué ataque se le va Y el Pekka tanqueando Sigue se meter el globo Yo le he dado un globo ¿No? Sí, le he dado un globo Claro que le he dado un globo Sí, sí, sí Claro que le he dado un globo Ahí está Míralo el globo Por fin hace acto de presencia el globo Tarde Muy tarde De hecho no te va a servir para nada Bueno, ahí veis un Una notificación Sí Estoy suscrito al canal de Folagor Lógicamente subo Pokémon A este canal, tío ¿Cómo no voy a estar suscrito Al canal más grande De Pokémon España? No sé si en el mundo también Bueno Tres victorias Tres victorias ¿Qué pasó por aquí, tío? Bueno, están hablando por ahí Pero me da igual Tenemos el cofre de oro Que se ha desbloqueado Había dicho que íbamos a abrir El cofre de clave Vamos a abrir el cofre de oro Venga Cofre de oro no toca nada Es evidente, ¿no? Es evidente que no iba a tocar nada Me gustaría llegar a seis victorias, eh De momento vamos tres a uno No sé si vamos mejor o peor que antes Pero Vamos Vamos, sin más Qué elecciones, ¿no? P.E.K.K.A. P.E.K.A. gigante Lógicamente el P.E.K.A. Y aquí P.E.K.K.A. O gigante Gigante noble o esqueleto gigante Vamos con el Vamos con el noble Porque ese esqueleto gigante Puede caer con el P.E.K.K.A. Fácil Voy a coger unas flechas Y aquí me llevo la pandilla Los guardias no son malos, eh Los guardias no son malos para nada Pero me voy a llevar la pandilla Ehm Vale Vamos a empezar con gigante noble Te meto un gigante noble ahí Me mete la bruja por el otro lado Va a tener que tirar algo ahí para defender Vale, me mete los guardias Me mete los guardias De momento vamos a pasar de esos guardias, yo creo, eh Gigante noble que le deja la torre a 1800 Y aquí te voy a meter Te voy a meter un P.E.K.K.A. Bastante interesante Por favor que deje de tanquear el gigante Reventado al gigante Ehm Ojo cuidado, eh Ojo cuidado porque los murciélagos Pegan muy fuerte esos murciélagos, eh Pegan muy fuerte esos murciélagos Vale, caen los murciélagos Ya está Tiene lanzadardos Ehm Uff No contaba yo con este hombre, eh Vamos a tirar las flechas aquí Pandilla, pandilla, por favor Pandilla, por favor Ehm Este señor va a llegar a Por favor, muévete Ehm Eso da torre, eh Eso da torre A ver Eh, no voy a defender esto Me voy a llevar un golpe Tiene esqueleto gigante Y tiene gigante O roto rápido el P.E.K.K.A. O tengo que buscar algo Que me ayude a defender Que me ayude a defender eso Podría que quitarme esta Me voy a quitar a la bruja Vale La acabo de cagar Se me va torre Se me ha ido torre No esperaba un gigante ahí, eh No esperaba un gigante ahí Para nada A ver, vamos a parar este de aquí Vamos a parar este de aquí Eh Madre mía Tenemos un mazo muy caro Tenemos un mazo carísimo, tío Él también, eh Él también El guardia ese, tío Está pegando el guardia Se me ha ido ¿Cuánto le ha quitado el guardia, tío? De mierda Vaya tela, chaval No teníamos un mal mazo Pero No sé No tenía como quitarme los guardias Cuando me los estaba tirando el gigante noble Porque la pandilla me la tenía que guardar Para el esqueleto gigante Para el gigante normal Eh Vamos a abrir el cofre Vamos a abrir el cofre A ver si nos toca algo Y me sube un poco la moral Eh Creo que sí toca las épicas Creo que hay legendaria, eh ¿Os imagináis que me toca legendaria? ¡Princesa! Me ha tocado la princesa, tío En el cofre del clan ¡Tócate los huevos! Vale Yo ya me voy contento del vídeo, ¿vale? Ya me da igual lo que pase en el desafío Me ha tocado la princesa Me ha tocado la princesa En el cofre del clan Yo flipo Pues ya está La princesa Una de las legendarias que me faltaba Pues ahí está Y ahora vamos a seguir con el desafío Arquera o su mosquetera Vamos con la mosquetera P.E.K.K.A. Antes que el gigante noble Eh Torre infernal Porque si no mi P.E.K.K.A. No va a ningún lado Y me voy a llevar Esqueleto gigante El esqueleto gigante Lo puedo parar con la torre infierno Sin problemas Incluso con el P.E.K.K.A. Vamos a coger la bruja noctura Es que el esqueleto gigante Antes me ha dado problemas Pero bueno Si no No lo sé Drago infernal Drago infernal Vamos a tirarlo Internet Hola Gracias Puedo meter un rayo aquí Voy a esperar un poco más Vale No me tiras nada Pues Te tiro ese horno Tengo el baby dragon también Tiene Mago de hielo El mago de hielo No me gusta tenerlo en contra Vale Eh Había puesto la torre infierno Os juro que había puesto la torre infierno Vale Voy a tirar la bruja nocturna Ahí Pega No sé si ha pegado una vez o dos Bueno No ha pegado mucho el montapuercos Va la bruja nocturna ahora adelante Vale Bien, bien, bien Me gusta Ese esqueleto gigante va a caer Y van a morir Van a morir pues todos los que están ahí Pero no pasa nada Vale Vamos a tirar un lanzadardos Vamos a forzarlo A tirar algo ahí O a comerse el daño del Del lanzadardos Vale Creo que me tengo que guardar La torre infierno Para el montapuercos Y para el gigante No me lo usaré el peca Creo que va a ser lo mejor Vale Vamos a meterle aquí un rayo Que no genere más espíritus de fuego Y torre 1400 Es la suya Te iba a poner algo Pero no Si lloras Pues lloras A ver Tampoco sé por qué está llorando Pues no me pongas más hornos Si sabes que tengo que tirar un rayo A ver Ahora mismo Hombre ¿Quién tenemos aquí? ¿Me ha dado el dragón infernalo Cogiendo el golem? ¿Tiene gigante noble? ¿Tiene golem? Y tiene montapuercos Tío Qué locura Tiene una locura de mazo Importante La bruja se puede comer al golem En un momento Pero En un momento Bastante fácil No Joder Quería que le metiese al Quería que le metiese al Al mago de hielo Pero no ha sido así Vamos a poner aquí Esta torre infierno Que se quita el esqueleto gigante Ese golem va a caer Ha caído Ya de hecho Y vamos a ir metiéndole Otro rayo aquí Vamos a ir metiéndole otro rayo aquí Que además se va a cargar al mago de hielo Perfecto A 1100 en su torre A 1700 en la mía De momento estamos aguantando bien Tiene otro golem ahí Pues no pasa nada ¿Me habéis preocupado? No, no me vas a ver preocupado Eh, el internet por favor Joder, con el internet Tío, vaya tela Eh Vaya tela con el internet Vale P.E.K.K.A. y ahora vamos a infernal Madre mía ¿Va a durar menos eso? ¿Va a durar menos eso? Y me tira el esqueleto gigante ¿Pero no estás viendo que las cosas no pasan por ahí? ¿No estás viendo que no pasan las cosas, compañero? Eso sí, me deja la torre Me deja la torre tocadita Me deja la torre tocadita Pero mirad el counter push que se lo va a ir Mirad el counter push que se lo va a ir La mosquetera con el P.E.K.K.A. Joder A ver, ya está Ya está Ha caído Joder, tenía muchas cosas que yo reventaba con el P.E.K.A. o con la torre de infierno ¿No? Tenía el esqueleto gigante, tenía el golem Y tenía ¿Qué era lo otro que tenía? El golem gigante noble y el esqueleto gigante Además en puntapuerco también Bueno, hemos tenido suerte A ver, voy a quitar esto Que no quiero que me salga princesa, tío Me ha tocado la princesa No la tenía, ¿eh? No la tenía ni en esta cuenta ni en otra Ya solo me faltan Tronco minero, cementerio, chispitas Me quedan cuatro A ver, me quedan más Pero las tengo en la otra cuenta, ¿vale? El leñador y esa hueso Vale, cuatro victorias Estamos igual que antes Cuatro victorias, dos derrotas Con una derrota más Nos vamos al suelo Princesa El internet, tío Oye, oye, oye Pero, tío Que no me deja elegir Que no sale nada Madre mía Ya esto Ya esto era lo que me faltaba Oye, tío Vaya tela, ¿no? Me da el leñador El mago Y el caballero No lo veo mala elección, ¿vale? El mago le ha dado unos esbirros Tengo un leñador Y él tiene gigante Eh, ¿duende? Pero si yo he cogido a la princesa Yo he cogido a la princesa Yo he cogido a la princesa Mirad dónde está la princesa Pero que la princesa La he cogido yo ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? Vale, tengo montapuercos Bueno, montapuercos Tengo montapuercos Podría meterlo aquí perfectamente Ah, vale Pues tiene choza Pues muy bien Pues tiene choza Pues muy bien El mago está metiéndole a la choza El mago está metiéndole a la choza El montapuercos también Vale, esa choza cae Esa choza cae Creo que le saco el exil ahora, ¿eh? Y el mago sobrevive Y va a dar uno Va a dar un golpe Va a dar un golpe ¡Sí! Lo da, grandísimo Tengo chispitas Tengo el rayo también Él tiene descarga Porque lo he visto antes Cuando se han repartido las cartas Me han hecho el lío De una manera increíble, ¿eh? Vaya vídeo Tiene bola de fuego Tiene bola de fuego La bola de fuego No sé yo cómo te va a salir eso, ¿eh? Vamos a meter esto aquí Y esos esbirros Van a tocar los huevos Van a caer Y ese chispitas va a golpear, ¿verdad? Dime que vas a golpear al gigante No va a golpear a la torre Pero bueno, ha golpeado al gigante Tampoco Lo vamos a dar por válido A ver si estos duendes Le dan a la princesa Porque esa princesa Vale, y uno disparando a la princesa Vamos con leñador montapuercos Leñador montapuercos Gasta la bola de fuego Y el montapuercos se queda ahora con la rabia, ¿eh? Además de que el leñador ha golpeado bastante Eso puede ser torre, ¿eh? Puede, puede ser torre Y es torre Es torre Vale, bien Bien Bien, estamos bien Sí Sin duda podemos decir que estamos bien A 1600 nuestra torre Sin problemas Graves, digamos No estamos sufriendo mucho Para nada Yo creo que no estamos sufriendo No estamos sufriendo demasiado Yo voy a seguir rotando Y voy a seguir Tirando cositas aquí atrás Me hace un cambio de líneas Yo no tengo problemas En que me cambies de líneas, ¿eh? Pero ningún problema Acá está hoy unos esbirros Que no han llegado a ningún sitio Pero lo que es a ningún sitio Ese leñador, por favor, sobrevive Esto... Esto pueden ser dos coronas, ¿eh? Miradlo que se le va por la derecha Miradlo que le va por la derecha Hola, mago eléctrico No No te vengas arriba La bruja nocturna es perfecta Es un counter perfecto de... Del... Joder, del mago eléctrico Vamos a... Vamos a seguir presionando por aquí un poco Metemos un leñador Cuidado que son bárbaros de élite Y estos están muy chetos Vale, ya está Ya está Pues ya está Vale, cinco victorias Ya hemos llegado más que... Que los dos intentos anteriores No me voy a quejar, vaya Una coronita más Y cinco victorias Estamos a una del cofre mágico Y a siete De la bruja La bruja queda lejos, ¿eh? La bruja queda bastante lejos Pero bueno Está ahí, ¿vale? Todavía la posibilidad es real Es complicado Muy complicado Pero la posibilidad es real Voy a coger la torre infierno Voy a coger la torre infierno No me gusta que tenga la ballesta Pero he cogido la torre infierno La ballesta me la puedo quitar con la torre infierno Es una realidad Pero... No quería tener una torre infierno en contra Porque si me da un golem Si me da una carta de ataque, por ejemplo Es un golem, un montapuerco Es un... Un gigante noble No tenía como llegar Y... Y... Y al contrario, ¿no? Si tiene él un golem Tiene un gigante noble Un peca, lo que sea Se lo puedo quitar yo de en medio Con... Con esa torre infierno, ¿no? Le voy a meter aquí una bola de fuego A la princesa Porque ahora mismo Tampoco estoy viendo que tenga otra cosa para... Para matarla Vale Voy a poner esto Voy a poner esto aquí Vale, voy a poner esto aquí No sé si es la mejor opción Pero... Tampoco tenía mucho... Es que... Es que el minero ese todavía no ha muerto, tío Es que... Mirad el daño que me cometió Así de gratis, tío Mirad como me deja la torre, tío Con los murciélagos de mierda, tío Ha usado el espejo para tirar arqueras Esas arqueras dime que caen Están al 10, pero caen, ¿no? Sí, sí, sí Vale Vale Hemos gastado lo mismo Porque las arqueras con... Con... Con el espejo son 4 Vale Por favor Valle esta cae Valle esta cae Valle esta cae, por favor Valle esta cae Vale Valle esta cae Valle esta cae, pero se queda la princesa, tío Se queda la princesa de mierda, tío Tengo que tirarle una bola de fuego Tengo que tirarle una bola de fuego No tengo otra cosa para tirarle Y no puedo dejar que siga ahí pegando Muy jodida esta partida, eh Muy jodida esta partida A ver, vamos a ver cómo acaban esos murciélagos Mata a los murciélagos, por favor Vamos a tirar una descarga aquí Quizá... Quizá debería haber esperado a que saliesen los murciélagos Se pone a tanquear la arquera, tío Se pone a tanquear la arquera No tengo nada, eh No tengo nada para hacer No tengo nada para hacer Tengo como tropas la mosquetera y el mago Espacio insuficiente Espacio insuficiente Me he quedado sin espacio Pues bueno, ahora mismo me estaréis viendo la cámara No estoy viendo el juego Pero vaya, es que no tengo nada que hacer No tengo nada que hacer Tengo la mosquetera y el mago Esas son mis tropas Esas son mis... Es que tengo hielo Bola de fuego, veneno y descarga, tío Es que no puedo ir con tantos... ¿Dónde voy con tantos hechizos, tío? ¿Dónde voy con tantos hechizos, tío? No puedo ir con tantos hechizos, tío Y el ejército de esqueletos ¿Pero el ejército de esqueletos lo oí vosotros en una carta ofensiva? Lo es, pero... No me jodas, tío No me jodas, tío No estoy viendo la partida Están llegando los esqueletos A ver, su torre está ahora mismo prácticamente tirada, eh Le acabo de tirar prácticamente una torre Le acabo de tirar una torre La partida no está perdida, eh La partida no está perdida Acabo de remontar bastante Acabo de remontar bastante Me acaba de poner una ballesta Y otra ballesta con el espejo, tío No me jodas No me jodas, tío Vaya tela Vale, paro con el ejército de esqueletos Vale, bien Ojo que estoy remontando la partida, eh Ojo que estoy remontando la partida Esto estaba completamente perdido Esto estaba completamente perdido Voy a meter un veneno aquí a la torre No estáis viendo la partida, ya lo sé Ya lo sé No hace falta que me lo digáis Vale Estamos bien ahora, eh Estamos bastante bien ahora A ver Eh... Vale, 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 vale Estoy defendiéndole bien las ballestas Que es lo único que me está atacando realmente Y yo voy a ir Voy a ir metiéndole bolas de fuego Y venenos Y tal a la torre No tengo otra forma de llegar El mago y la mosquetera más o menos llegan Alguna vez, pero Muy contada Vale Vale Sé que no estáis viendo la partida Pero bueno Aquí me estáis viendo Me estáis viendo aquí de sufrir Y... Y creo que eso es suficiente A ver, voy a tirar esto aquí Vale Mi torre a 800 La suya a 1500 Mmm... Ahí vamos Ahí vamos Poco más os puedo decir Vale Eh... Le acabo de meter un veneno Y su torre está más baja que la mía Pua, me acabo de meter... Me acabo de meter un rayo bastante bueno Me acabo de meter un rayo bastante bueno Su torre está... Su torre está a 599 No sé cuánto es eso exactamente Pero espero que no sea mucho Por favor Mago Mago Métele al minero, tío Mi torre está a 200 No sé qué hechizos tiene Pero... Me la va a tirar Me la va a tirar con cualquier cosa Un rayo Buena partida, me dice Buena partida, me dice No tenía nada para atacar, tío Sí, bueno La mosquetera y el mago Pero la mosquetera y el mago no hace nada, tío Bueno Eh... No voy a poner ya el juego Para lo poco que queda, ¿vale? Os habéis perdido este final de partida Que bueno Le había remontado Le había remontado Pero al final con la bruja nocturna Que suelta a los murciélagos El minero que llega a torre sí o sí Y el rayo Que hace más daño que la bola de fuego Y que el veneno Pues al final me he acabado tirando a torre él Vamos a ver Que me toca en el cofre No, bueno No lo vais a ver Pero os lo cuento 2500 de euro 10 bárbaros de élite 33 hortas de esbirros 40 pandillas 9 bolas de fuego Y se viene una épica, ¿no? Sí, el peca El peca Pues nada Por aquí lo vamos a dejar, ¿vale? El cofre legendario ya lo abriremos en un vídeo próximamente De hecho podría haber enseñado Sí De hecho podría haberlo enseñado Lo voy a enseñar, vaya Eh... A ver si se ve ahí 1, 2 Veis que he perdido Pfff... Eh... Tampoco podría hacer mucho más En fin Espero que os haya gustado este vídeo El desafío de elección Tío, me toca los huevos Me toca los huevos Porque, tío, depende mucho más de la suerte que de la habilidad, tío De la suerte del mazo Es que... Es que vamos a ver Él tenía... Tenía la ballesta Que es un edificio ofensivo Eh... La ballesta se la he dado yo Pero claro Yo es que pensaba que iba a tener algo para atacar Eh... Después Tenía la princesa Eh... Que la princesa No... No tengo tiempo real de pararla Si la tira Va a dar un golpe mínimo A la torre Y encima No tenía nada para pararla Una bola de fuego Le tenía que estar tirando bolas de fuego a la princesa Después la bruja nocturna Que es un cheto Y el minero que llega a torresío Sí, tenía las arqueras también El rayo Espíritu de hielo Y el espejo Por si quería duplicar alguna de sus tropas En fin Eh... Espero que os haya gustado este vídeo Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Si queréis más Clash Royale Dejádmelo en comentarios Con likes Con lo que sea Y... Cuando ya esté de vacaciones Dentro de un mes más o menos Pues empezaré a subir vídeos con mazos Y todo eso Subiendo copas Y tal E intentando conseguir las legendarias Que me faltan en el juego Nada más por aquí Espero que os haya gustado Como he dicho Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós